luego de que se conociera el fatídico accidente registrado en la vía montería planeta rica hecho que acabó con la vida de al menos de ocho personas la empresa de transporte expreso brasilia se pronunció al respecto a través de un comunicado de la empresa expreso brasilia lamentó la muerte del conductor ignacio vargas la empresa manifiesta sus sentidas condolencias a la familia del conductor oriundo de la ciudad de bogotá quien era un trabajador muy comprometido y querido por todos sus compañeros igualmente a las familias de las tres personas que iban en la ambulancia y que afortunadamente perdieron la vida en este accidente asimismo confirmó que en el hecho hubo una motocicleta involucrada cual en este hecho están involucrados un bus de la compañía una ambulancia y una motocicleta en circunstancias confusas que aún no se han podido determinar el vehículo 79 47 afiliado a la compañía llevaba 41 pasajeros a bordos y cubría la ruta montería a bogotá se espera en las próximas horas que las autoridades brinden información pertinente con relación a lo sucedido es de resaltar que esta tragedia se registró en la noche de este martes 25 de junio del año 2024 en el sector conocido como loma azul testigos del hecho relataron que el impacto fue tan fuerte que el vehículo asistencial quedó envuelto en llamas